Hemos ya más batallado, a pesar de que tenía la mayoría, en el caso del grupo de Morena, nuestro ahora presidente Alejandro Armenta. Pero yo sí hago un llamado, Alejandro Armenta y a nuestro coordinador siempre lo ha tenido, pero Alejandro Armenta como presidente, que hay que considerar siempre la opinión de las minorías, no solamente de la mayoría.